Música Buenas tardes, hoy vamos a hacer un experimento. Los materiales para el experimento son un circuito, sal, papel aluminio y agua. Bueno, ahora vamos a introducir nuestro circuito y vemos que la bombilla no alumbra. Ahora vamos a introducir tres cucharadas de sal. Una, dos, tres. Entonces, mezclamos, esperamos unos minutos hasta que la sal se sienta. Ya después de haber esperado unos minutos, introducimos nuestro circuito en la sal. Y vemos que la bombilla presta. Esto sucede porque echamos tres cucharadas de sal al agua. Bueno, ahora vamos a hacerlo en el papel aluminio. Y vemos que la bombilla también prende, porque el papel aluminio es un conductor de energía. Muchas gracias.